Ya nosotros reunidos con todas nuestras organizaciones una vez más hemos analizado y ante todo la respuesta por parte de un miembro del Estado que hace conocer de que no van a atender nuestras demandas porque supuestamente habría amenazas, por esa razón que una vez más nos ponemos de manifiesto y todos nuestros hermanos dirigentes han llegado a la conclusión de hacer una nueva convocatoria para este próximo lunes nuevamente movilizarnos porque ya no podemos nosotros, creo que es inadmisible han visto ante la paciencia que ha tenido el sector de los yungas y al abandono sobre todo de más de 15 años por eso que nosotros estamos pidiendo una vez más movilizarnos este próximo día lunes ya existe una convocatoria en la cual se ha hecho conocer ya a través de los medios de comunicación va a haber una concentración desde la calle 10, desde el hospital Cocalero desde ahí estaríamos descendiendo el día lunes a partir de las 9 de la mañana y esta justamente se va a dirigir con dirección al centro paseño para poner manifiesto y que pronto tengamos atención por parte de las autoridades de gobierno porque ya no podemos nosotros darles otro tiempo más creo que estos temas tenemos que resolver a la brevedad y de esa manera poder garantizar también la paz a nuestro sector de yungas miren nosotros hemos dado un plazo al gobierno, ustedes tienen conocimiento al incumplimiento nosotros estamos tomando esta determinación y bueno, si hay enfrentamiento yo pienso que ellos determinarán esa situación porque nosotros convocamos a nuestra base y vamos a convocar ahora si bien ellos están dispuestos a hacer su convocatoria también que lo hagan por su lado nosotros tenemos un objetivo, ellos tendrán el suyo el objetivo nuestro es llegar, convulsionar el centro y exigir a las autoridades de gobierno que pronto den atención a nuestras demandas de todo y vamos a seguir marge 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 Gracias.